Tengo una propuesta que haceros. ¿Estás hablando de matarlos? No, hombre, no. Malmeter. Librarnos de ellos. Empezamos por Perrofrota. ¿Y cómo os conocisteis? En un juicio. ¡Ah, también eres abogado! El juez del Tribunal Supremo, ¿verdad? Iba de acusado. El siguiente tiene que ser el mini. Como me enteré que vuelves a verla, te meto el perro por el culo. ¡Cretino! He estado investigando. Es argentino y fotógrafo artístico. Esta exposición es el resultado de meses de análisis sobre la desnudez y la sexualidad femenina. Nadie se mete con los supercuñados. Es que tenéis que aceptarlo. Estoy enamorada de él. Estoy enamorada de ti. Vais a acabar en una cárcel turca luchando navaja por un trozo de pan. ¿Qué nos dijo la psicóloga? Que contáramos hasta diez, ¿no? ¡Ocuenta! Estas ratas se han instalado en nuestras casas como una plaga. Hay que exterminarlas. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Gracias! ¡Familio! ¡No, quita! ¡Ya! ¡Familio! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí!